Deja que caiga la noche, deja que se oculte el sol Yo quiero entrar en tu cuerpo amor En forma de una canción No me cierres hoy la puerta Anda y déjala abierta Que yo quiero entrar Cabalgaremos Vientre con vientre Y en un segundo Te haré mujer Alma de mi alma Tesoro mío Y en un minuto Tú escucharás Yo te amo Yo te amo Tú eres mi vida Mi gran amor Cabalgaremos Cabalgaremos Música Música Y en un segundo Música Te haré mujer Alba de mi alma Alba de mi alma Tesoro mío Y en un minuto Tú escucharás Tú escucharás Yo te amo Yo te amo Tú eres mi vida Mi gran amor Mi gran amor Música Y en un minuto Cógeme que voy sin freno Música Y sin cesar Toda la noche La margaremos Desportando mi pasión Es que tengo el control Sobre tu cuerpo Música Soy Emanuel Y los panas De Venezuela Música Y sin cesar Toda la noche La margaremos No me cierres Soy la puerta Que quiero entrar Y sin cesar Toda la noche La margaremos Y en un segundo Te haré mujer Alba de mi alma Tesoro mío Música Toda la noche O que necesitas Y sin cesar Toda la noche Toda la noche Toda la noche Gracias.